En 120 circunstricciones de Cienfuegos fueron mujeres las propuestas de los electores. Así se conoció al cierre en la provincia del proceso de nominación de candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. De acuerdo con la información ofrecida por la vocal Joanca Rodríguez de la Rosa, el 48% de los nominados pertenecen al sexo femenino, una cifra que demuestra confianza, capacidad y respeto de la comunidad por sus vecinas. Si tenemos en cuenta que en el barrio es donde son realizadas las propuestas. Alta cifra de Cienfuegueras integran los consejos electorales, son vocales o conforman las mesas electorales en la provincia. Evidencia de cómo la mujer se incorpora por derecho propio a tareas sociales que repercuten en progreso y sostenibilidad del proyecto cubano. Desde Cienfuegos, Boris García Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.